Luego del anuncio de la Organización Mundial de la Salud sobre la Emergencia Global por COVID-19, el 5 de mayo, el Ministerio de Salud se sumó a la declaratoria realizada en la que se indica que el COVID-19 ya no representa una emergencia de salud global. De este modo, como segunda línea de acción, esta institución presentó ahora los nuevos lineamientos para el uso de la mascarilla, medida de protección que se estableció por la pandemia. Se estableció una mesa técnica con el objetivo de trazar una ruta en la gestión a largo plazo de la enfermedad COVID-19, manteniendo los avances logrados durante la pandemia y siguiendo los pilares del Plan Estratégico de la OMS. Como resultado de este proceso, se emitió el lineamiento general de servicios de salud como parte de la transición de COVID-19. Dentro de esos lineamientos, se destaca la eliminación de la obligatoriedad del uso generalizado de las mascarillas en los establecimientos de salud en los siguientes espacios, pasillos, elevadores, servicios de alimentación, atención ambulatoria y consulta externa por afecciones no respiratorias. Mediante la coordinación, planificación y financiamiento y monitoreo en la atención de pacientes durante la gestión a largo plazo de COVID-19, cada centro de salud, ya sea privado o público, deberá designar un equipo de coordinación permanente, realizar una evaluación de riesgos y necesidades al menos una vez al año, elaborar un plan de respuesta y actualizado al menos una vez al año, asegurar los recursos financieros necesarios para implementar el plan de respuesta ante una emergencia, establecer mecanismos permanentes de coordinación interna y externa, establecer un sistema permanente para monitoreo y evaluación de la gestión a largo plazo por COVID-19, realizar ejercicios de respuesta para evaluar la preparación del establecimiento de salud al menos una vez al año. Se debe elaborar un plan de escalabilidad de los servicios de salud y actualizarlo al menos una vez cada 365 días. El Ministerio de Salud indicó que como ente rector continuará manteniendo el cuidado y cumplimiento de los lineamientos a través de las áreas rectoras de salud y a través de informes de inspección, datos y evidencia científica.